200 metros y encima 3 bueno, 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 bueno por Antonio Márquez ahora, catedrático y coordinador de investigación de la Escuela Superior de Educación Física primer lugar y campeón de la prueba Jorge Cantú del equipo Sonora 22 segundos, 54 centésimas segundo lugar corresponde a Alan Ávila del equipo Satopek 22 segundos, 59 centésimas y en tercer lugar corresponde a Edgar Elías del equipo Sonora 22 segundos, 67 centésimas vamos a despedirnos con un fuerte aplauso a estos grandes atletas que han dado su mejor esfuerzo en la 41ª edición en relevo de SES 2012 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!